Hola amigos, como hoy es domingo, merhaba, good night, good morning, buenos días en el idioma que ustedes desean hoy empezamos así el video, domingo, quiero mostrarles que se va a poner mi niña porque hoy es domingo los domingos hay que vestirse bonito, se va a poner el vestido que le tejió la abuelita el chulo que le ha puesto la abuelita, le ha tejido hace unos días esto lo voy a poner debajo, le voy a poner unas medias de corazón y unas panties a mi niña porque bueno, saben, domingo familiar, entonces nos vamos a ir para allá de mi suegra entonces este es el vestido que le ha hecho, este es el vestido más chiquito que tiene Yamur entonces se lo voy a poner hoy, tiene que ponerse todo lo que le ha hecho su abuela y así empezamos amigos este domingo familiar desayuno de domingo, se ve rico, hice unas pizzas mi suegra, unas pizzas caseras, se ve súper rico huevito, las aceitunas que no pueden faltar y pues vamos a desayunar de una vez hola amigos, buenos días, ya desayunamos y pues ya estamos por la calle el día, está soleado diría, pero está bonito, está soleado, está frío, pero bonito ya desayunamos, riquísimo domingo de familia, ustedes saben, ¿no? y pues ya hemos salido, nos vamos a dar una escapadita entre el esposo con mi esposo y Yamur se quedó con su abuelita, dijo déjenmela, déjenmela, así que se la dejamos ahí a Yamur con la tía y se quedó tejiendo al abuelo, ustedes saben, su tía agarró una, para hacer, ¿cómo le digo? hacer punto cruz, un tejido igual, así que dijo déjenmela, no voy a salir entonces, bueno, se la dejamos, ustedes vayan, vayan pase a tomar aire fresco y pues, bueno, si nos dicen eso, nosotros, como se dice, nuestros oídos, ¿escucharon bien? sí, escucharon bien, así que hemos salido así que ahorita ya estamos por el centro, por donde vivíamos anteriormente hemos venido para este lado con Biokan y pues vamos a pasar, vamos a hacer unas cuantas horas de pareja, no más porque por rato también es bueno estar como que entre los dos, no más, ¿no? entonces, así, por parte estoy agradecida con mi suegra de que tenemos esa ayuda y que, pues, ellas con Yamur no hacen ningún problema porque también el tema del tomar su tete entonces, no hay problema porque ya saben que es mixta porque si fuera totalmente teta, 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 ahí sí que ya no podría desprenderme y así, amigos, así que me van a acompañar el día de hoy con mi esposo este domingo, espero ustedes estén muy bien ya estamos en febrero, así que feliz mes de febrero feliz cumpleaños a todos los de febrero que cumplan muchos años más, incluida yo este año, muchos, muchos cumpleaños en mi familia hay, uno es el mío, de mi hermano que en paz de cáncer también otro aquí acaban de llegar muchos niños amigos entonces, bueno, empecemos una vez con este video amigos, entramos a una tienda comprar chamarra para Biokan pero es difícil encontrar chamarra para este señor que no quiere que se le vea gordo ahí se anda viendo en el espejo yo les comento que hice una compra es un regalo para Yasemin por cuidar a nuestra bebé ya en la casa lo van a ver ya lo envolvieron con paquete y mientras tanto Biokan se anda probando vamos a estar de tienda en tienda amigos porque hasta que encuentre Biokan chamarra puede ser que encuentre, puede ser que no no tiene caption no tiene chulo no tiene chulo no le ha gustado mucho eso medio que le ha gustado le tiene que gustar bien recién normalmente son las mujeres las que dan vueltas pero Biokan, para comprarse es bien bien, bien este como les digo, minucioso Biokan, vamos a otro sí, por favor, ya está en este momento ah, está mal, está mal quedo acá bueno, ya yo tengo mi regalo vámonos un breve break amigos porque Biokan no se ha decidido también con su chamarra así que agua le pedí agua y Biokan me trajo agua pero Biokan me trajo algo parecido a una dona que es súper rico solamente en esta plaza vende tiene adentro mermelada, toquilla es súper rico pues bueno, hay que comer hay que comer un poco de caloría y mucha agua amigos aunque está frío en invierno siento que pongo más agua Dios santo, mucha agua así que vamos a ver si puedo abrirlo primero pero sí, no puedo dejar ahí vamos no puedo pero ahí que descansamos aquí no 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 se modela está bonito Amigos, ya estamos vueltas para la casa son 5 de la tarde y como pueden ver está bien transcurrido Bursa Biokan al fin pude encontrar Biokan Hola ¿Alto un momento? Sí Buldumo 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 Ajá, al fin, amigos Dios santo este Biokan Todín a las tiendas me ha hecho caminar bueno, ya estamos de vuelta para la casa más que todo también fue por eso la salida que yo canzolito así nomás este no compra tienen que tengo que estar ahí yo para decirles si si le queda o no le queda porque es indeciso entonces ya al fin ya tiene su su chamarra que le hacía falta entonces ahora ya estamos de vuelta a la casa vamos a ir a comprar pan para llevar a la casa donde mi suegra y ya se acabó el día prácticamente son nos vamos sí vamos a ir la casa vamos a ir vamos a ir sí sí hermano espero que te guste ¿Qué? 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 Oh, Dios mío ¿Qué? 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 A ella siempre compra para nosotros ahora nos toca a ella que le compre yo yo Listo, no lo hay. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, yo dije... ...que estoy... ...que estoy muy cerca... ...no, por qué es muy bonito. Porque yo veo que tuve un poco de montaña ...y yo estoy tirando. ...y yo estoy tirando. Tengo que irnos cerca, ¿no? Tiene otra roja... La bebida delgadita Bueno, ya se sentó ya No esperas, como siempre Vamos a comer higadito Dolma Arroz Buen provecho Ya terminamos de cenar Almorzar Y así me le dije un cafecito Y así me dice sí porque Como estaba con Yambor no pudo tomar el café Así que ya lo preparo Se ve rico Le dije un café así bien adornado Como te gusta Le dije Y bueno, va a ser la hora del café Y obviamente ya se ven a su Instagram Como siempre Primero la foto El mes 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 ¿Por qué usas? ¿Por qué usas? Sí, por qué usas usas ¿Puedo hacer una performance? ¿Puedo irme? Sí, ya no usaste nada de café, ya no usaste Está durmiendo amigos, vamos a tomar un beso La noche por acá amigos, son exactamente las ocho y media de la noche Volvimos con yo cantí, posee la cara porque el tráfico estaba fatal Y bueno, ya prácticamente se nos ha ido la noche Ya Amor está durmiendo, llegué, medio que hizo así una este, le di tetita y sigue durmiendo Hace rato le volvió a dar tetas, sigue durmiendo amigos Va bien nomás con su horario, ya se está acomodando, eso sí Hoy se quedó como le dije con su abuelita y con su tía Porque con la abuelita solita no se queda amigos No sé si estuvieron a los que estuvieron en el en vivo Les comenté que les iba a contar el porqué la abuelita Su abuelita no puede cuidarla solita Porque el otro día la iba a dejar porque yo iba a ir al salón Le iba a dejar con su abuelita Me dijo, no pasa nada Le voy a dejar yo Y yo le dije, bueno, está bien Voy a quedarme en la mañana acá con ustedes Y ya después por la tarde me voy a entrar allá Justamente Yo me estaba bañando Ocurrió esto Yo me estaba bañando Mi suegra estaba con la bebé Daylas durmió Y se fue a la cocina, ¿no? Se fue a la cocina Y dice que en una de esas tiró un grito Ya les he comentado de esto De que los bebés tienen ese ¿Cómo es que se llama esto? Del moro Moro El síndrome de moro Dormiendo Abren sus bracitos, ¿no? Y es como que sintiera que se caen Y se asustan Y pues si uno no está ahí Como que en ese ratito Eh... Lloran, ¿no? Gritan, ¿no? Entonces mi suegra dice Que no supo en qué rato estuvo Ahí encima de ella Justamente ella estaba limpiando Lavando los pescados Y estaba con las manos con puro pescado Dice que se ha asustado tremendamente Primera vez que yo Que he visto así Dice, ¿no? O no me acuerdo Que le habría pasado a mis hijos No me acuerdo Yo le comenté a mi suegra Y ayer le había dicho Que ella sí a veces hacía, ¿no? Y las primeras veces yo me asusté Porque, ¿por qué hace así, no? Que abre los brazos y sale O sea, como si se soñara feo, ¿no? Dice, ¡ah! Me asusté O sea, me asusté tremendo Que hasta se me subió la presión Dijo, no, no puedo cuidarla yo solita Dice, ¿no? Mi suegra Si está ahí hacia mí Bien, ¿no? Pero ya yo solita No puedo, dice, ¿no? Se asustó bastante mi suegra Pero yo le dije Que eso le pasa a los bebés, ¿no? De que, eh... De durmiendo, se asustan, ¿no? También por eso es que a veces A los bebés chiquititos, ¿no? Los envuelven uno Para que no se asusten, ¿no? Ya, amor, desde un comienzo Siempre tratamos de envolverla Pero ella siempre como que Buscando y sacando sus brazos O sea, nunca pudimos envolverla Bien, bien Porque ella siempre buscando su... Sacar los brazos Porque le ha gustado a mí así, ¿no? Y hay veces Eso es que se asustaba, ¿no? Y... Pero hace rato Nada más que ya no había hecho Y ya... Justamente le tocó con su abuela Pero le dije que se calme Que era normal Y que eso va a ir pasando Conforme va a ir creciendo, mi amor, ¿no? Y entonces me dice No, ya no puedo cuidarla solita Me dice Cuando está ya se me imperfecto Pero yo solita ya no Dice, ¿no? Así que ese día no fui Me quedé nada más con ella Eh... Con mi suegra Ya no fui al salón, ¿no? Me quedé Así que... Eso le pasó, amigos A mi suegra Eso quería comentarles Ese día del en vivo Porque cuando fue antier Antes de ayer Ha sido, ¿no? ¿Qué pasó eso, amigos? Pero a veces suele, ¿no? Pero ya se está acomodando con su horario En la noche Ya está durmiendo más bonito Aunque hay veces En algunas noches Eh... Le cuesta un poquito, ¿no? Pero estas otras noches seguido Ha estado durmiendo bien bonito Solamente se despierta una hora En la noche Toma su teta O sea, pecho Y sigue su sueño Hasta... Las cinco, seis Hay veces hasta las siete incluso Eh... Y así, amigos Así que... Ay, lo que le pasó a mi suegra Dice, yo no me acuerdo Que le había pasado a mi hijo Así, ¿no? Y le digo, sí, es normal A todos los bebés le pasa Yo pensé que solamente era a Yamur Pero no A todos los bebés le pasa eso De que... Se asustan, ¿no? Entonces, por eso hay que envolverlo bien A Yamur con ella no pudimos desde un comienzo O sea, tratamos siempre con mi mamá de envolverla Y siempre ella buscaba la forma de sacar la mano Y su posición era como que siempre ahí Siempre la manito ahí Incluso en la panza siempre estaba con la manito ahí Entonces, su posición en ella es así de dormir Así Así duerme ella tranquila Y eso, amigos, ese es el cuento Ese es el cuento de hoy domingo Lo que le pasó a mi suegra Eh... Ahorita, no sé dónde está Estaba por ahí A vuelta todavía Ya estaremos un rato Y de ahí ya nos vamos Porque... A descansar también Para que ellos descansen Eh... En tanto, ya mañana fin... Perdón Comienzo de semana Ya... Ya Semin está aquí en la casa Y pues... Bueno... A descansar Porque Yocan obviamente tiene que ir a trabajar mañana Que todavía tenemos la noche larga con Yamo Yo creo que un rato está despierta Toma su leche Y está así Despierta un buen rato Y hasta eso vemos nuestro programa Aquí, un programa muy bonito que está dando De... De competencias y todo eso, ¿no? Entonces... Así, amigos, así que les deseo un bonito Eh... Acompañados Y ya nos vemos En la siguiente semana Inshallah Si Dios lo permite Nos estamos viendo No olviden darle like aquí abajito Por supuesto, compartan Comenten Suscríbanse Y nos estamos viendo Chau chau Bendiciones Gurushurus